Estoy haciendo este video para que vean lo que las nuevas tecnologías en las televisiones tienen porque pues antes, en las teles de antes, las cóncavas solamente te tenías que preocupar por nivel del brillo, contraste, color, nitidez y pues ya, el dinte pues en medio, menos que tu tele tenga alguna descompastura pero en estas teles nuevas tienen un chorro de opciones que la mayoría de la gente ni siquiera se molesta en ver a no ser que noten que se ve fea la imagen pero bueno, voy a tratar de explicarles porque de hecho debería en el instructivo decirles bien a todos los usuarios que es lo que hace cada una de las opciones voy a tratar de explicarles que es lo que hace cada una después de estar investigando y probando todos los tipos a empezar esta es una Samsung serie 6 3D que se asemeja mucho a las series 7 y 8 que ya están nuevas ahorita la tengo actualizada a lo más reciente que por cierto, si no la han hecho, solo es cosa de que la configuren al internet y aquí en la parte de soporte hay una parte para actualizar deje el idioma en inglés para que si tienen una tele de otra marca o algo más o menos salgan los mismos nombres porque si no todo el mundo lo traduce como le da la gana y la opción que podrás ser la misma, pues ni cuenta te da bueno, primero hay una opción que todas las teles por default la tienen apagada o, bueno no apagada, más bien la tienen en incorrecto para cuando estás viendo algo es aquí, en el caso de esta tele que estamos viendo, de la Samsung serie 6 en esta parte de screen adjustment se meten y en el tamaño de la imagen por default siempre viene en 16.9 pero este no es el óptimo porque en 16.9 se come imagen si quieren ver toda la imagen completa, que no se coma ni un pixel que sea pixel sobre pixel de la imagen original debe ponerle en esta que se llama screen fit o en algunas otras teles se llama saturación de pixeles o full pixel o como sea pero miren, para que se hagan una idea ya ven que este es el negro que deja o aquí si le vuelvo a poner como estaba que es el default que trae la tele ya llegó más abajo es decir, se achica la imagen porque se muestra todo no se come nada en el margen miren, aquí es hasta donde llega y le muevo screen fit y ya se achicó un poquito más se achicó un poco la imagen porque muestra todo así no se come imagen a dos lados ni a ningún lado y esto se nota por ejemplo en el Wii U ya que tienen la tableta que muestra exactamente la misma imagen que la pantalla y mucha gente está notando que caray, en la tableta me está mostrando más imagen que lo que me muestra en la tele y es por eso porque muchas teles no tienen por default puesto la saturación de pixeles o screen fit como dice aquí así que pues en sus teles busquen donde está esta opción y póngala para que no se coma nada de la imagen a ver, vamos a pasar a otra importante ah, sí las teles LED como estas nuevas tienen una opción que también está por default puesta que se llama bueno, no se creen no está por default puesta se llama juego modo juego o game mode que está en esta tele Samsung en particular está en la sección de sistema y luego en general y aquí una opción que se llama game mode pero default viene apagada yo la prendí pero bueno, se la apago se fijan hasta parpadeo de que cambió algo en la imagen bueno este game mode muchos no saben que hace lo que hace es de que reduce el lag de la tele reduce el retraso es decir cuando tú presionas un botón en tu consola de juegos que tan rápido responde la televisión a tus comandos cuando lo prendan esta opción les va a quitar algunas opciones de video pero ya no va a haber tanto retraso en los comandos que tú hagas con tu control esto por ejemplo yo lo noté en juegos como Gears of War 3 ya ven que sale una barrita que que tienes que atinarle para la recarga activa y pues ahí es cuando esos milisegundos si se notan ese retraso o en juegos como Guitar Hero que es el chiste es la precisión exacta de cuando lo presionas pero esos juegos por lo mismo tienen un calibrador de retraso pero juegos como Gears of War no juegos rápidos como Halo o Smash Bros. Melee donde se nota unos cuantos milisegundos de retraso de tu control de la pantalla se nota lo que haces así que aquí prendan esta opción en On pero bueno ahorita que estoy viendo la película no me importa el retraso y lo puedo apagar porque de hecho aquí dice que si está en On baja la calidad porque quita procesamientos para que no haya retraso pero eso de que baja la calidad no es cierto yo seré exactamente igual lo que pasa es que te quita opciones modernas de la tele esas opciones inteligentes que tiene no las puedes usar y eso se refiere con la baja calidad o sea no puedes usar opciones de que contraste dinámico o que automotion quien sabe que hay y todo eso que ahorita les explico no las puedo usar pero pues realmente a mi ni me gustan esas opciones así que no se preocupen por poner en Game Mode On Off digo en On pero aún del Off al On en esta Samsung Series 6 he notado y lo calé con el calibrador del Guitar Hero de retraso que con el Off tienes como un retraso de 30 milisegundos 30ms y en el On te lo reduce de a menos a 10 o menos o sea si reduce bastante el retraso de 10 a menos ya es imprescindible en 30 si hay gente que lo puede notar si lo pones en On pero tú dices oye no quiero ni 10 yo cero hay otra forma de reducir aún más el lag que poner el Game Mode On que sería en esta Samsung LG le ponen en Source y salen los inputs que tienen que tienen conectados en el input que quieran modificar le aprietan el botón de Tools y le sale cambiar nombre Edit Name y le cambian a PC esto lo que hace es que cuando la próxima vez que usen el input al estar en modo PC te elimina todavía más opciones de video no vas a poder mover nada más que como las telas viejas el brillo contraste la nitidez y ya no te deja mover absolutamente nada más de las opciones nuevas de que contraste dinámico y que gamma y todo eso no te deja moverlo pero es porque hace que la señal se vaya directito y sin procesos de la tele intermedios y por lo tanto en el calibrador del Guitar Hero me salió cero lag o sea que si lo que quieren es absolutamente nada de lag van a tener que hacer eso de cambiarle el nombre al input que están usando con PC bueno voy a salir a hacerlo bien ahora que está ya en modo normal con el Game Mode apagado ya me van a aprender todas las opciones nuevas que tienen estas teles y bueno ya les expliqué la del Full Pixel que de preferencia a no ser que quieran ver más cerca las cosas sin importar que se coma imagen a los lados y arriba y abajo bueno en este caso de esta película no más a los lados porque arriba y abajo es negro pero en otros casos si no quieren que se coma Full Pixel me acuerdo estaba aquí en aquí estaba Screen Fit digo en nuestras teles se llama diferente a ver vamos a ver otra opción importante aquí en opciones el tono de colores pues mueve como los tintes eso ya lo han visto muchas teles lo normal sería por el estándar pero si noto que esta tele está muy los tonos muy fríos así que le pongo War 1 esto de filtro de ruido yo sugiero que lo pongan o apagado o en auto a ver si la tele detecta zonas de la película que estén viendo algo con ruido granulaje y trate de apaciguar un poco esos problemas pero ponerlo en alto medio yo lo recomiendo apagado o auto igual con este son para ruidos de las imágenes que se ve lo más bonita limpia que parezca que la película fue firmada en digital aunque no haya sido así sin granulaje sin basuritas pero bueno estos efectos automáticos realmente nunca nunca me agradan si los llego a notar durante la película si son imperceptibles actívenlos pero si los llegan a notar que como la tele metió mano esto de automotion plus es algo nuevo que traen todas las teles que yo odio esta cosa automotion plus o por lo menos en la mayoría de los usos aquí entre los compas y yo le llamamos el efecto quinceañera y que es esto pues significa que la imagen se ve más fluida ya ven que las películas están a 24 cuadros por segundo esta cosa hace que tenga más cuadros crea cuadros virtuales entre los 24 cuadros que tiene la película originalmente por eso lo tengo pagado pero si lo pones por ejemplo en smooth que sería el más fuerte se ve la película como si fuera un video de quinceañera como si fuera no sé como le llaman los de bingos ópera algo así pero se ve horrible se ve como si estuviera adelantándose se ve antinatural se ve como un videojuego así ya ven como los videojuegos se ven más fluiditos y diferencian las películas así se ve por lo tanto este efecto pues el videojuego no está tan mal para que te ayude a mantener los 60 cuadros por segundo aunque sean simulados pero en cuanto a películas nada más se ve antinatural y espero que no salga una moda ya ven que salió en el hobbit filmar en 48 cuadros por segundo por ahí dicen que se ven así que se ven más o menos así pero pues yo no la fui a ver así yo la vi en los clásicos 24 pero bueno como sea igual en el hobbit es natural al menos fue filmar en 48 pero este efecto que hace la tele pues es simulado y por lo tanto no es constante para empezar a veces se ve bien fluidito a veces como que no lo logra y se nota menos cuadros y pues no la verdad yo sugiero varias cosas o que lo apaguen o que a ver que lo apaguen o sea de casualidad si les gusta porque se puede decir que se ve menos borroso que se entiende más lo que se ve cuando algo pasa rápido en vez de verse borroso se ve más clarito pero pero pues se ve antinatural yo lo que sugiero es que o lo apaguen o pongan el modo más bajo de clear o en el de custom lo que es user reduction lo bajen todo que es lo que hace ese efecto feo y así quieren usen el de nada más blue reduction a ver que más les puedo enseñar este hay otros modos que todo lo que no sepan yo les aconsejo que lo apaguen lo que no sepan ni que hacen por ejemplo este LED motion plus que optimiza la pantalla dependiendo la acción rápida que se vea o sea como que no porque se notan los cambios a medida de la película por ejemplo aquí está uno en avanzadas de contraste dinámico técnicamente lo prendo y a veces digo wow se ve mejor más contrastado lo negro más negro se ve bien pero lo que no me gusta es que se nota que se nota que lo está haciendo está viendo la película y se nota que el contraste sube el contraste baja o sea si lo hiciera digamos al principio con una muestra de prueba de video y después lo mantuviera así todo el tiempo estaría bien pero pues como lo estamos viendo durante todo el tiempo es molesto se nota o sea esos efectos automáticos que alteran que alteran la imagen durante durante la reproducción no me gustan nada y de hecho si son preceptibles mejor quítenlos hay otro muy importante que tienen que quitar esta solución eco que es para ahorrar energía yo creo que la mayoría de nosotros a no ser que estemos viendo la tele o programas chafas o algo así si estamos viendo una película o un juego lo que queremos es que se vea lo mejor posible no nos vamos a andar preocupados tanto por ahorrar luz digo total entonces vamos a gastar un chorro aquí en solución eco está ahorro energía que tanto ¿verdad? y pues yo tengo en off esto lo que hace es que dependiendo cuánta luz tienes en tu cuarto es cuánta luz muestra la pantalla por ejemplo si estás en un cuarto muy iluminado te sube la luz de la pantalla para que se vea para que no te veas tú reflejado en ella y si estás en un cuarto totalmente oscuro ahora sí te muestra el brillo más bajo porque no necesitas tanto brillo cuando estás oscuro pero lo hace dinámicamente así que se nota como el brillo está sube y baja a media de reproducción el sensor creo que se los dije al revés este de arriba es manual que tanto le baja el brillo de hecho hasta puedes apagar la imagen por si estás reproduciendo un canal de pro audio o algo así este es manual este sí usenlo como quieran el que escribí hace rato era este el del sensor que por sensor se sube o se baja el brillo pero pues yo prefiero que mejor ustedes sean el sensor manual o digan no pues le supongo tanto brillo y ya no que me lo hago automático porque después se nota medio video otras opciones de que si quieres que se apague la tele cuando no se está usando no pues a ver y pues creo que esas son las meras meras igual hay otras opciones pero son más conocidas ahora les voy a hablar del 3D de que se apague de que se apague Gracias por ver el video.